Cómete un chicle Me vas a matar No esperes que te lo brinden Bríndelo Cuando se quedan callados Se disimularán Pero los que son bien claros Que en tu cara se dirán Mira aquí entre ti y yo Yo estoy Tomeki Y para que te lo diga otro Mejor te lo digo yo Cómete un chicle Cómete un chicle Cómete un chicle Por Dios Cómete un chicle Sería un lago feroz Sería un lago feroz Sería un lago feroz Sería un lago feroz Me vas a marear Me vas a tumbar Me vas a noquear Pero hombre de Dios Te voy a regalar un celular Para tu cumpleaños Para que hablemos en confianza Complea Su creación Su creación Su creación Su creación